bueno qué tal amigos acá estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez hablando de las novedades de fifa 20 es un especial del nuevo modo de juego volta que es básicamente la vuelta del fifa street a la saga les voy a leer una información más o menos detallada de lo que estuvieron comentando de cómo va a ser el juego les voy a dejar el tráiler de volta en la descripción de este vídeo así lo pueden ver el juego va a tener distintas distintas modalidades se podrán jugar distintos desafíos como 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5 sub salt con o sin paredes en tres modos diferentes dentro del propio volta es decir, volta es un nuevo modo de juego directamente ligado a fifa no va a estar dentro de ultimate team no es exclusivamente un nuevo modo de juego los tres modos distintos van a ser el modo historia donde se permitirá personalizar a jugadores sean masculino y femenino van a ser totalmente personalizables el peinado, tatuajes y demás la liga vuelta online que eso sí va a ser interesante va a ser interesante porque además comentaron que dependiendo de los desafíos puedes hasta ganarle jugadores del rival así que es interesante y el modo kickoff con tus equipos favoritos este sería que vos por ejemplo elegís como estamos viendo acá en el vídeo que le puse porque no puedo poner el tráiler básicamente por cuestiones de copyright para que no me bajen mi vídeo por ejemplo elegimos al Liverpool y al Tottenfield ya sabemos un partido que puede ser 5 vs 5 entonces ahí es donde tenemos la diferencia y ahí es donde se puede notar una diferencia en cuanto a la que por ahí sería la liga vuelta online se notaron que la liga vuelta online va a ser formada con jugadores que vos vayas creando entonces eso ya lo hace bastante más interesante es como que vamos a poder hacer el equipo de tus amigos y jugar contra diferentes rivales también contra una amplia máquina entonces ahí vemos de juego interesante después también se estuvo comentando que va a haber distintas distintas canchas las cuales decían por ejemplo hablaban de Madrid, Londres, Tokio, Amsterdam además van a estar personalizadas como son en cada ciudad leí que por ejemplo la de Tokio va a ser en una terraza cosa que en Tokio es bastante común que haya muchas de fútbol en 5 en terraza así que es interesante así que después bueno en cuanto a lo que son otro tipo de novedades se estuvieron viendo algunas cosas de gameplay y seguramente haya bastantes más novedades pero todavía no hay muchas cosas confirmadas de FIFA FIFA todavía no mostró no mostró gameplay sí estuvo mostrando algunos videos de jugadas en particular pero no coincide desde dentro así que de eso todavía no hay mucho después está la fecha de salida del juego que es el 27 de septiembre va salido después que PES PES va a salir el 10 de septiembre así que al igual que en estos últimos dos años si no me equivoco PES estuvo saliendo antes así que ahí bueno podemos decir que tiene alguna cierta ventaja pero creo que lo que viene mostrando FIFA la verdad es es bastante más interesante en cuanto a modo de juego en cuanto a incluso modo de historia sea el camino o sea la el modo carrera así que no modifica mucho que salga después después lo que está confirmado en cuanto a lo que es Volta es que únicamente va a estar disponible para Play 4 Xbox One y PC es decir FIFA si va a estar FIFA 20 va a estar tanto en PC 4 PC 3 Xbox One Xbox 360 Nintendo Switch Nintendo Switch y PC hemos llegado pero lo que es el modo Volta en si va a estar para lo que es la nueva generación esto es igual que fue en un momento de camino no hay mucha diferencia es decir que pueden llegar a meter ese nuevo modo de juego en la vieja generación yo creo que pueden ahora obviamente a ellos les interesa de que va a ser cambiando de formación claro que si son tan importante como el goleador si bien con otros gráficos el juego sale en otra generación así que en un modo de juego puede aguantarlo pero bueno como les dije decía al igual que con 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 lo que está en su momento del camino estoy buscando que muchos cambien de de consola la realidad es que no toda la gente puede es así yo ya estuve viendo posibles precios de 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 pez de fifa todavía no vi mucho pero si por ejemplo ayer con toda la información de pez estuve viendo un poco los precios aquí en Argentina y la verdad no va a ser nada barato nada barato así que esperemos que por lo menos ninguno de los dos juegos de excepción bueno este video es un poco más corto que el de pez no hay tanta información que había de fifa no se vio bien play así que el video el video va a ser hasta acá bueno el partido la final de la champions la puse para para tener una base de video ya que les decía que no puedo no puedo poner por cuestiones de de copyright ningún trailer que igualmente el trailer de de vuelta se los voy a dejar en la descripción de este video así que bueno espero que que les haya gustado el video que les sea les sea útil la información que salió hasta ahora y nos vemos en el siguiente video del canal en el canal y